José Antonio Gali Fallad es poblano, nació el 25 de noviembre de 1959 y es el primogénito del matrimonio conformado por Antonio Gali Hatuni y Samira Fallad. Es licenciado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, egresado de la maestría en Administración por el Instituto Nacional de Administración Pública y actualmente cursa el doctorado en Administración Pública en el IA. Está casado con Alma Dinora López, con quien tiene tres hijos, Toni, Dinora y José Eduardo. En el sector privado se ha desempeñado como gerente general y gerente administrativo en empresas del ramo textil. Fue asesor fiscal, corporativo y de servicios integrales para empresas y organizaciones estatales y federales. Entre los cargos públicos que ha desempeñado destaca el ser delegado regional de Evaluación Pacífico Centro y Administrador Estatal del SAT, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, director administrativo del Colegio de Bachilleres, director del Instituto para la Asistencia Pública y recientemente secretario de Infraestructura Estatal.